El agrado de presentar la ponencia de cómo hacer flashcards en Quizlet, gracias a nuestro ponente del día de hoy, quien es el universitario Enrique Losa Ordoñez. Actualmente es estudiante del quinto año de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, es past presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, es miembro de la staff UCUSA Medic y también es CEO de Dr. Enrique. Bueno, sin más preámbulo, te doy el pase Enrique para que puedas comenzar. Sí, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación del día de hoy de cómo realizar flashcards y pues muy agradecido a su Sociedad Científica de la Universidad Ricardo Palma. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver un poco de lo que viene a ser esta técnica de estudio o método de estudio que es muy eficaz en lo que viene a ser los nuevos para adquirir nuevos aprendizajes dentro de lo que viene a ser medicina. Bien, cómo realizar flashcards, vamos a ver un poco de los principios de cómo realizar, vamos a ver un poco de la teoría en esta primera parte que viene a ser unos 30, 40 minutos y el restante vamos a observar un poco de lo que viene a ser, cómo se realizan ya en la parte práctica. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos errores, algunas enseñanzas de lo que nos dejen más que todo los flashcards y pues eso vamos a objetivizar en nuestro tema del día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo hacer flashcards. Algunos tips que podría dar principalmente que yo recomiendo que las respuestas generalmente de los flashcards deben ser clares sin tenerlas para ti. Dos, las preguntas grandes deben ser divididas en varias mini preguntas y tres, no se saturen tus preguntas con demasiada información. Ustedes van a encontrar varios libros, en sí existen varios libros en que incluso se traten en flashcards, ¿no? Ustedes se encuentran en Telegram, buscan ginecology o pediatría o medicina interna, pero en términos de inglés. Y al lado ponen flashcards, se les va a salir un montón de libros o recomendaciones que ellos dan, ¿no? Entonces, si ustedes ingresan en esos libros, más o menos, se van a dar cuenta que la respuesta de estos flashcards en sí son últimamente cortos y no se basan en otro mundo, ¿no? O sea, no abarcan bastante texto, ¿no? No son de dos párrafos, de tres párrafos, ¿no? Que pueden incluso aburrir a un mismo lector, ¿no? Entonces, por eso es lo que nosotros recomendamos en el momento de realizar flashcards que deben ser claras y precisas, pero entendibles para ti, ¿no? A esto nos refiero que entendibles para ti deben ser justamente para uno mismo, ¿no? No debe ser que lo entienda tu amigo, tu compañero de clase, etcétera, ¿no? Entonces, este flashcard es solamente como método de estudio, pero para ti mismo, para que tú lo puedas entender. En el momento de repasar, lo puedes adquirir de una forma más precisa. Las preguntas grandes divididas en varias mini-preguntas. A esto nos refiero a que las preguntas... Perdón, en una sola... En una solamente párrafo pequeño o grande pueden incluso dividirse más preguntas. Por ejemplo, la misma pregunta te puede decir, causa y complicación más frecuente de tal enfermado, ¿no? O método diagnóstico y complicación más frecuente de tal enfermado. Entonces, como ves, en esa pregunta, como te dice método diagnóstico de elección y complicación más frecuente de tal patología, ahí tú ya puedes sacar dos preguntas. Una que es método diagnóstico de elección y dos que viene a ser la complicación más frecuente. Ya, entonces, no es necesario abarcar esas dos preguntas en un mismo flashcard. Entonces, ahí puedes ya dividir dos flashcards y que al momento de estudiar, tú repases uno en flashcard que diga método diagnóstico de elección y el otro, complicación más frecuente de tal patología. Ya, a eso se refiere que puedes dividir esas preguntas grandes en varias mini-preguntas, incluso entre tres, cuatro, no sé, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de crear flashcards que sean comestibles para el mismo cerebro, ¿no? Tres, el tercer punto es de que no sotures tus preguntas con demasiada información. Ya, a esto se refiere que, si bien tus respuestas deben ser claras y basadas, tenía una medicina basada en evidencia, ¿no? O sea, puedes trabajar con UpToDate, puedes trabajar con algunos artículos de PAMED, de Science Direct, es de estudios realizados, pero dénse precisos. Estas preguntas, estas respuestas, perdón, dénse precisas y claras, igual las preguntas, ¿no? Estas preguntas no pueden ser dos párrafos de tres párrafos, porque al momento de que tú puedas estudiar, vas a ver tu pregunta de dos párrafos que se te va a aburrir al primer momento que lo leas. Entonces, ese no es el objetivo de crear tu flashcards, ¿no? Sino el objetivo de que tus preguntas sean cortas y precisas y tus respuestas sean igual. ¿No? En el momento de que te pregunten cuál es la causa más frecuente de apendicites agudas en adultos, te va a decir, ah, pues la respuesta es el fecalito coprolito, listo, esa es la única respuesta. O, por ejemplo, causa más frecuente de apendicites en niños, ¿no? Es la hiperplasia de linfoidea de Rox, ¿no? Entonces, la pregunta debe ser clara y precisa, al igual que la respuesta. Ya, no se va a sobresaturar con un párrafo o dos párrafos la pregunta, ¿ok? Ahora, todos se preguntarán, ¿qué son los flashcards? Como dije en un principio, los flashcards en sí es un método de estudio eficiente y sencillo en el cual existe. Y su poder es increíble, más que todo, es la facilidad en que puedas adquirir todo el aprendizaje que estás aquí, que estás obteniendo al momento de estudiar. Y que tú, toda la aprendizaje que tú requieras vaya de tu memoria de corto plazo a tu memoria de largo plazo. Entonces, ¿cuál te conviene? ¿La de corto plazo o la de largo plazo? Pues, obviamente, tu memoria de largo plazo, ¿no? Y eso lo vas a obtener con la repetición espaciada o activo recall, que es el repaso activo, ¿no? Entonces, justamente los flashcards se consiguen gracias a dos pilares fundamentales, ¿no? Lo que he mencionado. Una, que viene a ser la repetición espaciada. Y dos, el activo recall o repaso activo o estudio activo. ¿Ok? La repetición espaciada. ¿En qué consiste la repetición espaciada? Pues, la repetición espaciada lucha contra la curva del olvido. ¿Ya? Muchos se preguntaron, ¿qué es la curva del olvido? Pues, la curva del olvido, más que todo, es un ejemplo claro de cuando nosotros estudiamos dos días antes de un examen. Por ejemplo, cuando se satura. No digo que todos lo hacen, pero algunos cometen ese error de estudiar dos días antes. Sobresaturando al cerebro con bastante información que quizás no logres entender en un mismo momento. ¿Ok? Entonces, nosotros al momento de ingresar a la carrera de medicina, muchos no conocemos de estos métodos de estudio en sí. ¿No? Entonces, estudiamos dos días antes del examen. Y pues, después del examen, ya hago otro examen, quizás dos días después. Y así. Entonces, esa información que adquirimos dos noches antes del examen. Probablemente esa información ya se pierda a través de los días. Y al momento que te preguntan la semana o el mes, tú ya no vas a recordar del todo esa información. Porque justamente la adquiriste para tu examen. ¿Y dónde la depositaste? La depositaste en tu memoria de corto plazo. Entonces, esa es la curva del olvido. ¿Ya? Lo que viene a ser la repetición espacial es que el luchar sobre esta curva del olvido. ¿Ya? O sea, estudiar. Por ejemplo, lo has estudiado dos noches antes bien. Estudias esto. Te acuerdas un 100% de ese mismo día del examen. Entonces, lo único que hace con tu repetición espacial es que puedas estudiar al tercer día. Y después al séptimo día. ¿No? Y así un plazo determinado para que puedas recordar y repasar tu aprendizaje que ya habías estudiado. Entonces, solamente repasa, repasa, repasa. Y al momento que repases, tu memoria de corto plazo va a pasar a memoria de largo plazo. O sea, todo lo que apreces en tu memoria de corto plazo pasa a tu memoria de largo plazo. Entonces, ese es un objetivo principal del flashcard. Ahora, ¿qué es el repaso activo, estudio activo o active record? Es una técnica muy útil para aprender conceptos que no se conocen o que son muy difíciles de memorizar. Ya que permite asimilar la información que estás aprendiendo o adquiriendo de una forma más eficiente. Pero con mucho menos esfuerzo. Ya con métodos estudios convencionales. Obviamente, uno de estos, piensa en los flashcards, uno de los más eficaces en sí. Pero también existen otros, como bien hacer los resúmenes o tomar apuntes. E incluso, para tomar apuntes o hacer resumen, existen algunos principios como de cómo realizar. ¿Ya? Esto lo voy a explicar quizás en una ponencia, quizás luego, sobre explicando cada técnica de estudio. ¿Ya? Que existe. ¿Ya? Especialmente para tomar apuntes existen algunos principios de cómo tomar tus apuntes. ¿Ya? Para que no se te olviden dónde ir cada concepto. Ahora, este repaso activo, esta técnica consiste en hacerte uno mismo preguntas sobre los conceptos que quiere memorizar o intenta responderlos. Por ejemplo, muchos se preguntan por qué no se puede hacer. Por ejemplo, estás estudiando de patología del sistema respiratorio en pediatría. y ahí encuentras CRAP CRAP viene siendo la ingotraqueitis justamente por una perdón por una infección entonces al mismo momento que estás estudiando este concepto nuevo, tú te preguntarás ¿qué es el CRAP? entonces tú vas a preguntarte ¿qué es el CRAP primero? después te preguntas ¿cuál es la causa más frecuente del CRAP? de ahí viene o puede venir otra pregunta ¿cuál es la prevalencia y la incidencia del CRAP en el Perú? ¿cuál es la clínica más frecuente de CRAP? síntomas más frecuentes síntomas más frecuentes una tríada clínica que quizás exista en CRAP ¿qué más? quizás el método diagnóstico de elección el inicial y de elección que también suelen ser preguntadas ¿qué más? el tratamiento de elección o un tratamiento inicial de tal enfermedad entonces todas esas preguntas que tú te realizas al momento de que tú investigues en tu up to day o ambos también o algún artículo que puedas aquí de PazMed o de ScienceDirect o decirlo incluso puedes consultarte tú mismo y ver toda tu fuente bibliográfica que ya tienes con solamente investigar en esas revistas o esas aplicaciones entonces ahí ya haces un repaso activo porque tienes tus preguntas hechas entonces lo único que haces es responder las preguntas que tú mismo te has realizado ¿no? y ahí vas a descubrir cuál es la causa más frecuente en nuestro medio cuál es el tratamiento de elección y así ¿ya? bien al usar esa técnica con flashcards se lee el concepto o la pregunta que aparece en ella y se intenta resolver antes de descubrir la otra parte ¿no? que contiene la respuesta para esto se puede usar aplicaciones ¿no? como ya dijimos puede usarse Quizlet o Anki ¿ya? ahora me preguntaron cuál es mejor si Quizlet o Anki ambos tienen sus ventajas ¿ya? yo inicialmente estaba trabajando con Quizlet pero ahora también estoy utilizando ya más Anki ¿ya? lo que estos dos te genera más que todo son los flashcards como objetivo pero la diferencia entre todos es que Anki te genera una repetición espacial ¿no? y justamente un límite de flashcards que puedas estudiar durante el día ya por ejemplo Anki está programada para que tú estudies 20 flashcards en el día ¿no? por tema entonces en el momento que tú quieres repasar repasa solamente los flashcards 20 flashcards ¿ya? pero tú puedes incluso editar en Anki mismo ¿no? pero la ventaja de Anki que quiero llegar acá es que te genera una repetición espacial Quizlet también te genera flashcards y es muy buena porque es un poco más manual y más accesible solamente abrir una pestaña en Google incluso ¿ya? abres una pestaña en Google ahorita vamos a explicar más o menos lo que viene a ser Quizlet y te vas a crear tu cuenta al momento de crear tu cuenta solamente trabajas desde tu laptop ¿ya? y así se puede utilizar o también desde tu Android ¿ya? Anki sin embargo debes descargar la aplicación para poder almacenarla en tu misma laptop ¿ya? sí igual ambas aplicaciones tienen la ventaja de que puedes descargar tanto sus mazos que me hacen Anki que vienen a ser en sí los flashcards y igual los flashcards puedes descargarlos en Quizlet ¿ya? entonces ambas tienen esas esas ventajas ahora como explicamos acá existen dos aplicaciones en sí de crear tu mismo flashcard ¿ya? que viene a ser Anki y Quizlet ya Anki web ¿no? en sí Anki como dije puedes descargar tu Android puedes descargar a tu laptop y justamente también puedes cargarlo a través de tu iPhone si tienes un iPhone ¿no? en iPhone sin embargo pues lo pagas pero vale la pena 100% garantizado ahora con Quizlet como dije puedes entrar desde Google poner solamente quizlet.org me parece y pues puedes trabajar de la misma laptop sin tener que descargártelo y pues estamos trabajando justamente para bueno promocionadas también en la aplicación de Flashcard quien es el coordinador también Javier dentro dentro de esta de la academia misma estamos trabajando en la aplicación de Flashcard justamente para generar ya Flashcard hechos ¿no? y generar una repetición espacial lo que se quiere generar es que todo el conocimiento que nosotros coloquemos en esa aplicación ustedes lo puedan adquirir y justamente se solamente pueden estudiar con una repetición espacial ya programada con la misma aplicación ¿ok? entonces eso está próximamente a a que salga ya también estamos en elaboración ahora ¿qué es la repetición espacial? como dije la repetición espacial es uno de los pilares importantes en lo que viene a ser la elaboración de los Flashcards es un método de aprendizaje relacionado estrechamente con el repaso activo entonces la repetición espaciada va a estar muy estrechamente afianzada a lo que viene al repaso activo activo ¿ok? ambos son muy buenos métodos de estudio como dije de aprendizaje para el estudiante de mi cine eso simplemente es repetir los conceptos que hemos evocado en nuestra mente mediante este estudio activo con unos intervalos de tiempo ¿ya? como dije esto puede generarse a los 4 días a los 7 días después a las 2 semanas y así generar un repaso activo ¿ya? eso depende mucho de cómo tú lo hayas sentido este este aprendizaje ¿no? por ejemplo en Anki lo que te genera es si la la respuesta de tu flashcard es buena muy buena o muy mala entonces al momento de realizar este tipo de de repetición espacial en AnkiWeb ¿no? te genera este método de estudio de aprendizaje muy eficaz ¿ya? y bueno esto se va a modificar como dije en función del grado de la interiorización y que serán cada vez más largos conforme vayas memorizando información con ex por ejemplo si al principio te costaba estudiar o aprender lo que viene de ser ¿cuál es la causa más frecuente de apenicitis? tú no te acuerdas entonces tú pones en tu por ejemplo en Anki que es una es una flashcard que te costó en sí repasar la respuesta ¿no? entonces recordar la respuesta y tú pones muy mal entonces lo que mismo esta misma aplicación te genera es que puedas estudiar de nuevo este flashcard al día siguiente o al rato para que no te olvides ¿no? entonces la misma aplicación te lo genera igual con Kisle Kisle también es una buena opción para flashcard ahora como mencionamos la repetición espaciada esta repetición espaciada lucha contra la curva de la olvida combate con la curva de la olvida ¿no? como mencionamos muchos de nosotros cometemos el error de estudiar dos días antes o un día antes del examen incluso desvelándonos y atormentando a nuestro cerebro de una forma bruta quizá nos incluso nos quedamos dormidos en el sofá o en la cama mismo cuando estamos preocupados entonces no solamente lleva que puedas adquirirte conocimiento a tu memoria en corto plazo sino que disregula tus horas de sueño uno dos aumenta tu ansiedad y tu estrés ¿yo? y generalmente como tercer punto quizás los aprendizajes que estás adquiriendo no van ser del todo eficaces porque quizás no entiendes del todo que pudiste aprender en todo tu semestre ¿no? entonces esos tres puntos pilares es que justamente la reposición espacial que te ayuda incluso a combatir esta curva del olvido ¿ya? por ejemplo en esta frase en esta frase que menciona este gran investigador en el que viene de ser las técnicas de estudio menciona que los estudiantes retendrán más conocimiento a largo plazo cuando distribuyen su práctica más que cuando lo repiten ¿no? aun cuando invierten el mismo tiempo de estudio a eso servir mira cuando distribuyen su práctica de una forma más organizada se refiere ¿ya? por ejemplo tú has adquirido un aprendizaje en 24 horas antes de tu examen ¿ya? eso quiere decir que 24 horas has obtenido todo lo que pudiste estudiar en todo tu semestre por ejemplo ¿no? es un ejemplo ahora ¿qué pasa si si dividimos ese 24 horas en 6 días ¿no? cuente que es una semana antes tú has estudiado 4 horas diarias ¿ya? entonces estás abarcando 4 horas diarias del día ¿no? o por ejemplo 8 días 8 días 3 horas diarias ¿no? entonces estás abarcando 3 horas diarias 8 días antes de tu examen ¿no? entonces estás abarcando menos 3 estás abarcando menos ansiedad porque se está cercano al examen y no has estudiado mucho y pues tus horas de sueño son más son mejores ¿no? entonces lo que se requiere que la repetición espaciada es que no solamente te favorezca esto ¿no? sino que el objetivo es que puedas incluso con un pequeño granito diario puedes avanzar un poco en tu estudio ¿no? a eso quiero llegar más que todo que la repetición espacial te ayuda no solamente a combatir la curva del olvido sino que te ayuda a mejorar tus hábitos diarios por ejemplo en este en este grafiquito lo que mencionaba tú adquiriste todo tu tu aprendizaje para el examen en un día llegaste a un 100% pero ¿qué pasa el día siguiente? tu aprendizaje o lo que estudiaste se va a reducir un 60% y el tercer día bueno ya no vas a tener casi del todo esa aprendizaje que obtuviste para tu examen ¿no? pero ¿qué pasa si esa es una repetición espaciada? lo repites todo todo lo que aprendizas al día siguiente bien estudiaste de nuevo al día siguiente y bueno ya no repasas ¿qué pasa ahora? que tu aprendizaje se va a llegar un 60% al tercer día y justamente al séptimo día ya no se va a tener nada de la aprendizaje que has obtenido ¿pero qué pasa si vuelves a repetir al tercer día esa aprendizaje que obtuviste? pues mira tu conocimiento se ahorrar así un 60% de lo que estudiaste al tercer día bueno al sexto día ¿no? y ahí quizás en dos semanas ya no vas a recordar o tres semanas del todo ese conocimiento ¿pero qué pasa si sigues repitiendo ese mismo aprendizaje al sexto día? pues vas a notar que la curva se va a horizontalizar ¿no? entonces como estás observando esta curva a medida que repites repites se horizontaliza entonces tu conocimiento va a permanecer en tu memoria de largo plazo entonces ese es el objetivo principal de cómo realizar los flashcards o de por qué realizar flashcards ¿no? incluso hay evidencia evidencia muy muy buena de resultados que han dado a la luz por el uso de estos flashcards ¿no? uno de ellos viene a ser el primer puesto en que hice del examen de residente de UMSLE de Estados Unidos en el cual obtuvo también menciona que dentro de sus estudios su técnica de estudio menciona justamente este tipo de flashcards en el uso ¿no? generalmente para lo que viene a ser residencias de Estados Unidos ellos usan generalmente flashcards como un método más fácil de aprender ¿no? entonces si utilizan bastante flashcards todo el conocimiento es más accesible más más comestible ¿ok? otra evidencia otra evidencia viene a ser el doctor Basti ¿ya? que pueden seguir incluso por Instagram y pues él ingresó a la residencia de radiología intervencionista en España ¿no? y justamente con el comir con comir a salmir ¿no? y otra evidencia muy buena es que es nuestro coordinador Javier Flores que está trabajando justamente con nosotros en Usameri en esta academia peruana y pues es otra evidencia de que él también usaba flashcards para mejorar su aprendizaje y obtuvo el segundo puesto a nivel nacional ¿no? en el examen 2019 para eso 2020 entonces son evidencias reales de que del uso de que el uso de flashcards es muy eficiente bueno esta técnica de estudio y bueno también realizar mapas mentales resumen muy buenos pero que sean justamente incluidos objetivizando el contenido ¿no? de que queremos aprender ahora vamos con los principios para realizar flashcards ahora ahora existen cuatro principios principios importantes de cómo elaborar flashcards una de ellas viene a ser los flashcards son para data y que no son el único método de estudio como mencionamos esta si bien es una técnica de estudio muy eficaz existe también el método de cómo realizar tus resúmenes o de cómo tomar tus apuntes entonces esto es una buena también no es el único método de estudio porque quizás no a todo le favorece no son muy accesibles de cómo realizar flashcards entonces también existen otros métodos pero en sí se ha comprobado que los flashcards son un buen método de estudio con evidencia científica incluso se pueden encontrar algunos artículos dos los flashcards deben ser cortos y simples una idea una pregunta por carta como mencionamos los flashcards deben ser concisos y precisos tienes que preguntar por ejemplo cuál es la causa más frecuente de la enfermedad la prevalencia y la incidencia la clínica más frecuente el signo más frecuente cuál es el curso de la enfermedad el signo más frecuente las triadas clínicas que a veces algunas patologías presentan la triada de Charcot la triada de Allen ¿no? y si existen muchas triadas que podemos contar dentro de las patologías ahora también puedes preguntarte cuál es el método diagnóstico inicial de tal enfermedad método diagnóstico de elección tratamiento de elección tratamiento inicial que generalmente siempre en toda enfermedad se preguntan ¿no? ¿cuál es la complicación más frecuente? ¿no? y así ¿cuál es el pronóstico factor de mal pronóstico factor de buen pronóstico de tal enfermedad? ¿no? y así puedes preguntarte más cosas el score ¿no? parámetros de tal score parámetros del score de APTAR ¿no? y así ¿ya? ahora en el tercer punto se menciona que los flashcards deben cobrar vidas ¿no? usar imágenes mnemotecnicas y experiencias ¿ya? usar imágenes ¿no? por ejemplo yo en mi flashcard algunos menciona pues ¿a qué patologías asocia el signo de Cullen ¿no? por ejemplo ¿no? o el signo de Gray 2 ¿no? entonces se asocia a una pancreatitis aguda necrotizante entonces y esa es la respuesta pero ¿cómo me ayuda a recordar? ¿no? entonces busco en lo que viene a ser las revistas científicas y ahí me va a salir una imagen que pongo en el signo de Cullen ¿no? o incluso en el mismo Google ¿no? Google buscador entonces lo único que hago es pongo la respuesta como pancreatitis aguda necrotizante y abajo pongo la imagen que viene a ser el signo de Cullen ¿no? entonces no solamente estoy elaborando el flashcard de una forma eficaz que me ayuda a aprender este nuevo este nuevo contenido sino que me ayuda a recordar el momento de que yo paso una visita médica al momento de ir al hospital me puede recordar cuál es el signo específicamente ¿no? a eso me refiero ¿no? y así igual le insiste en lo que viene a ser dermatología o signos característicos de algunas enfermedades que me van a ayudar mucho al momento de que yo coloque las imágenes ¿no? en la respuesta ¿no? en el reverso de estos flashcards ¿ya? así mismo también hay que utilizar neumotécnics ¿no? neumotécnics también muy eficaz en lo que viene a ser la elaboración del flashcard ¿ya? existen varios neumotécnics uno de los libros que mayor recomiendo son los manuales de Samir que me gustan mucho sus neumotécnics y pues las neumotécnics no solamente deben deben estar reducidas porque ya están elaboradas sino que también ustedes mismos pueden elaborar sus neumotécnics ¿no? por ejemplo si tu número se llama Sara o mi número se llama Sara por ejemplo yo podría colocar una neumotécnics te amo Sara ¿no? te amo mucho Sara ¿no? la neumotécnica no es específicamente para todos ¿ya? sino que también debemos acostumbrarse a nuestras propias experiencias ¿no? o a nuestras propias contornos o hábitos que nosotros hagamos propios ¿no? por ejemplo esta neumotécnica como dije ¿no? te amo mucho Sara ¿no? Sara es mi enamorada entonces me ayuda mucho en el momento de que yo pueda estudiar por ejemplo toda la enfermedad en su sintomatología ¿no? entonces quizás o en la lo que viene a ser el tratamiento de la lección de tal enfermedad ¿no? desde tetraciclinas a moscicilina ¿no? o macrólidos ¿no? y ese de no sé de cualquier cualquier tipo de fármaco ¿no? entonces a eso me ayuda que esta neumotécnica está hecha solamente para mí porque yo sé quién es Sara y por qué que tiene de relación conmigo ¿no? y ese es un ejemplo muy claro de lo que viene a ser esta neumotécnica ¿no? y está en relación muchas a la experiencia ¿no? por ejemplo también experiencia propia ¿no? mi papá es Juan ¿no? ¿no? entonces mi papá se llama Juan ¿no? entonces quizás podría usar una neumotécnica o un contenido relacionado a mi papá ¿no? que se llama Juan ¿no? y así podría realizar los flascar muchos a mi entorno para que yo pueda recordar a qué yo me estoy basando ¿no? obviamente al doctor no lo voy a decir mi papá se llama Juan ¿no? entonces obviamente cuando me pregunten yo voy a recordar ah esta neumotécnica es Juan ¿no? entonces J de tal cosa la de la mosexilina la de necrosis y algo así ¿no? a eso me refiero cuatro los flashcards no son permanentes ¿a qué se refiere esto? que los flashcards en sí pueden evolucionar pueden morir o pueden permanecer ¿ya? ¿a qué se refiere evolucionar? ¿a qué se refiere a cambiar? se refiere es que cuando nosotros creamos flashcards por ejemplo criterio anáutico de diabetes meñito según la ADA 2021 y pues son muy diferentes a los criterios anáuticos del 2015 ¿no? porque como dijimos estas la medicina no es una ciencia absoluta ¿no? suele cambiar a través del tiempo o incluso si decimos que el tratamiento de elección contra COVID-19 era la ivermectina en sus primeros tiempos ¿no? porque se pensaba o porque se creía actualmente ya no es eficaz ¿no? porque ya existe evidencia científica entonces si yo tenía un flashcard relacionado a que el tratamiento era con ivermectina actualmente esa flashcard ya moriría porque ya no se tiene evidencia que no es el tratamiento ¿no? entonces a eso me refiere que el flashcard no puede morir a través del tiempo porque quizás la medicina cambia ¿no? la medicina no es una ciencia absoluta como dijimos entonces o puede evolucionar ¿no? quizás en los criterios diagnósticos de síndrome metabólico de diabetes mellitus ¿no? o de hipertensión arterial ¿no? o algo así ¿no? entonces estos valores suelen cambiar a través del tiempo ¿no? o incluso suelen cambiar según la la organización internacional ¿ya? eso es muy muy específicamente para que ustedes puedan evidenciar en qué se basan estos flashcards como dijimos estos flashcards deben cobrar vida además si está llevando ciencias básicas anatomía inmunología o fisiopatología o fisiología que son generalmente esquemas que debes recordar ¿ya? y pues las herramientas son útiles para darle sentido a la data para eso también usamos imágenes relaciones mucho a los flashcards ¿no? como dijimos tenemos Sara o Juan que es mi papá y así no es lo mismo tener un flashcard que diga home en el anverso y casa en el reverso ¿ya? o sea ya estás dando la respuesta en la misma pregunta ¿no? que es el anverso ¿no? que es home que es lo mismo y en el caso es el reverso entonces el objetivo no es que tengas en la misma en la pregunta la respuesta ¿no? de la por ejemplo la causa más frecuente de apendicitis aguda en adultos es el fecalito ¿verdadero o falso? ¿no? entonces estos flashcards no son del todo buenos porque ya te estás ya te está mandando la respuesta en la misma pregunta ¿ya? entonces yo no recomiendo realizar más que todo estos flashcards porque ya te está dando la pregunta entonces no te ayuda a razonar o a pensar cuál es la respuesta en sí ¿ya? ahora bueno para para la respuesta también podemos seguir en la de mnemotecnico ahora este principio también le brinda algo a los flashcards ¿no? le da un contexto imagina la falla del concepto quizás de la misma pregunta ¿no? y en el reverso está un resumen o una imagen mucho más mucho mayor de la respuesta ¿no? por ejemplo hay algunos flashcards que mencionan ¿no? en el mismo ejemplo del apendicito ¿no? causa más frecuente de apendicito en niños que es la limpioidad ROX que es la respuesta y aparte yo pongo una imagen un flashcard muy grande una imagen ya elaborada ya por otros creadores de contenido también que mencionan lo que el apendicito aguda es el causa más frecuente en niños causa más frecuente en adultos mencionan tratamiento de elección mencionan la clínica más frecuente los signos también te mencionan entonces no solamente te has ayudado que la respuesta ¿no? a saber la respuesta en sí sino que al momento de que tú puedas abrir esa imagen que no solamente está la respuesta sino que también hay otro contenido más puedes recordar todo el tema en sí ya no sé si me lo logran lo que yo quiero decir es que en la pregunta misma que es el enverso del flashcard al momento de responder como dije existe la hiperplasia y la infoida de rox bien es la respuesta pero tú quieres añadir más conocimiento entonces lo único que haces es poner una imagen abajo de la respuesta que es la hiperplasia y la infoida de rox pones una imagen que no solamente sabe la respuesta de tu pregunta sino que también salga más contenido relacionado al tema ya así me refiero y así no solamente estás nutriéndote con esa respuesta sino que estás nutriéndote con todo el contenido del tema ¿no? de la pregunta eso quiero llevar yo espero me hayan entendido y bueno finalmente los flashcards no son permanentes los flashcards en sí pueden como dije evolucionar pueden permanecer o pueden morir a través del tiempo ¿ya? la cuestión es siempre estar estudiando los flashcards en momentos de estudiarlos quizás por ahí se encuentra un término que ya muy antiguo que ya después pasó y bueno tuvo que morir tuvo que eliminarse finalmente y bueno eso finalmente en la teoría ahora vamos a pasar un poco en la práctica de cómo elaborar vamos a ver por ejemplo este viene a ser quizlet lo que viene a ser la elaboración de quizlet solamente buscan en google quizlet quizlet.com quizlet.com y pues ya le va a salir el inicio para que ustedes puedan crearse la cuenta ahora existe quizlet para estudiantes y quizlet para maestros lo que te ofrece para maestros es quizás algunas de crear tus propias clases tus propias tus propias salas para tus estudiantes que quieras realizar quizás eso te pueda brindar quizlet para maestros pero en sí casi casi lo mismo tanto para estudiantes para solamente clasificarlos para qué quieres usar quizlet ahora existe tu biblioteca también dentro de quizlet en el que viene a ser unidades carpetas y clases ya las unidades simplemente son los temas que tú quieras crear por ejemplo yo quiero crear artritis romato hoy día entonces creo mi mi unidad mi unidad de estudio que es muy separada la carpeta y las clases que yo quisiera dar creo la es un tema en sí o sea las unidades de estudio es simplemente un tema que yo quiera realizar artritis romato y el tema sistémico quizás que estudié hoy o quizás cáncer de mama cáncer uterino de cuello útero y así son unidades simplemente como dice el nombre unidad un tema solo las carpetas en sí las carpetas son un poco más inmensas porque dentro de las carpetas abarca quizás unidades las unidades por ejemplo en salud abarca 24 unidades en sí no en las que leo elaborado ya voy a colocar un poco lento pero está un poco lento bueno lo que voy a hacer la carpeta de salud por ejemplo lo que yo estaba realizando en un principio era crear capítulos de anatomía humana embriología genética farmacología cirugía general cardiología gastroenterología y así de cada área de medicina de PD que alcance con flashcards entre lo más importante y así puedes crear tus carpetas puedes crear más carpetas si tú deseas y dentro de ellas crear temas por ejemplo estoy llevando reumatología como dijimos o cardiología pues crear una carpeta de cardiología y dentro de la cardiología está cardiopatía congénita que es síndrome coronario cardiopatía isquémica hiperestación arterial taquicardia y braticardias y así ellas son unidades entonces se va a ver como dos unidades o sea en cardiología que es una carpeta creo doce unidades que son mis temas dentro de ese curso y así es un ejemplo ahora en clases en clases generalmente igual son como las carpetas pensí esos abarcan más que todo por ejemplo para cuando quiera dar un tipo de examen para mis alumnos o para mis amigos para mis compañeras que quiera evaluarlas entonces para eso más que todo se crea en la clase y más si eres maestro o sea tienes la categoría de maestro puedes crear clases para tus alumnos que cuando lleguen a esta clase puedan estudiar lo que es crear tus flashcards o puedes incluso ver el avance de tus de tus alumnos o de tu compañero o de tus amigos entonces también es una más que todo es para crear crear algún tipo de clase a diferencia de las carpetas que en las carpetas solamente se usan para como un sitio de almacenamiento ya mira por ejemplo esta clase acá yo podría ingresar más miembros por ejemplo yo copio y yo le doy a ustedes para que puedan ingresar a mi clase entonces ingresan a mis clases entonces ya ustedes obtendrían todos esos capítulos para que ustedes puedan estudiar entonces yo quisiera tomarle un examen entonces solamente agarro y puedo a través de esta unidad tomar este examen a todos ustedes porque ya están dentro de la clase y así ocurre más o menos ese tipo de de clases más que todo para evaluación ¿ya? ahora vamos al inicio bueno acá del inicio están mis mis unidades que ya realicé vamos a ingresar un capítulo para que puedan entenderlo pediatría por ejemplo pediatría que ya tengo 475 flashcards realizados ahora acá tenemos por ejemplo acá por ejemplo tengo tres puntitos que me dice justamente para evitar puedo personalizarlo puedo ver el puntaje si es una clase ¿no? o sea si esta unidad misma también puedo ponerla en juego a ustedes ¿no? al igual que las clases ¿no? las clases sin embargo puedo jugar con cualquier tema en este caso solamente juego con esta unidad ¿ya? también puedo imprimirlas ¿no? de forma PDF si ustedes quieren imprimirlas en su laptop normal podemos hacer otra vez su impresora pero no me pueden imprimirlas no hay problema pero hay una forma recomendable para descargar esta flashcard a ver que te lo voy a enseñar un poco lento esperame un poco lento ahí acá también se puede combinar con otra unidad si tú deseas ¿no? acá exportar justamente lo que estaba mencionando y insertar también algunas propiedades que yo quisiera bueno si yo quiero borrar la unidad lo borro no acá yo tengo la opción de también de exportar esta unidad misma ¿no? en forma de texto ¿no? o sea podría simplemente todo el contenido de la unidad podría copiarlo en forma de texto ya eso se ve con tipo de exportar ya o sea si quiero separarlo con punticoma o si lo separo con una línea en WIPA o con slash ¿no? entonces yo tengo la opción de exportarlo o sea sin tener que copiar todos los flashcards o sea uno por uno sino de frente copiar de una vez como si fuera un texto completo y acá puedo separarlo también entre términos y definición entre comas o entre guiones ¿no? y así por ejemplo ¿cada cuál costa más frecuente de mortalidad y mortalidad y según peso? y esta es la respuesta ¿no? menores 1,5 kilogramos la prematilidad que es la más frecuente y ahí entre 1,5 y 2,5 es mayor 3,5 todo esto viene a ser la respuesta todo esto viene a ser la respuesta entonces es lo único que se refiere que por espaciado por cómo puedo separarlo o por guión ¿no? esa ya es mi preferencia de cómo puedo separar la unidad ahora por ejemplo acá si yo quiero ya descargar esta unidad pongo a editar a ver si no me olvide no me olvide un momento por favor regrese un poquito gracias gracias Gracias. Ya, por ejemplo, esta es la unidad de pedagogía y dinatología, nos encuentra acá en Flashcard. Acá, por ejemplo, tengo, este es el anverso, este es el reverso. Ya, en este caso, bueno, como Quizlo lo denomina es como término y definición. A comparación de Anki, que lo menciona como dice el reverso y enverso, ya. Quizlet, en sí, está libre para todo estudiante, para todo maestro que quiera realizar. Pero si pagas Quizlet, también hay opción de pagar, ya que es el Quizlet Pro, ya. Que te da propiedades como subrayar, resaltar el texto. Y también poner en negrita o cursiva. Por ejemplo, yo quiero acá subrayar, ¿no? Entonces, pero yo no tengo Quizlet, no he pagado. Bueno, antes sí había tenido pagar. Pero la opción que te da cuando pagas Quizlet es que puedas recetar, como dije. Puedes hacerlo subrayar, puedes hacerlo cursiva o puedes ponerlo en negrita incluso. Ya, eso justamente acá menciona, con Quizlet para maestro, ¿ya? Acá justamente tienes para pagar con 3,90, casi como 4 dólares, ¿no? Al mes. Y pues también te, al momento de pagar, te da el lujo de también poner imágenes, ¿ya? Si tú tienes el Quizlet normal, así como yo. Si yo quiero colocar una imagen, por ejemplo, quiero colocar esta imagen acá en el otro Flashcard. No me va a dejar porque... Estoy poniendo para pegar, no me deja porque necesito el Quizlet de maestro, o bueno, del que es el Cepaga, ¿no? Y pues no tengo. Por eso es que no te deja, ¿ya? O sea, en el Quizlet normal no te deja colocar tus imágenes, ¿ya? Pero no es del todo necesario. O sea, puedes trabajar simplemente con tu Quizlet, colocando tus términos y tu definición. Como dije acá, por ejemplo. Te deja, Chitón, está relacionado a hacer sífilis tardía. Y pues, ¿cuál es? Es la identidad de Sentinel, más que la ticia de interacción, más sordera, ¿no? Y acá, por ejemplo, aparece sífilis en el recién nacido, hijo de madre diabética, ¿no? A las cuantas horas aparece dentro de las primeras 24 horas. Y esto ha sido preguntada de salud, me parece. Y pues, a eso más que todo se refiere la elaboración de Flashcard con Quizlet de pago. Ahora, en el inicio vamos a ver un rato, acá una unidad. Unidad de pediatría de nuevo. Y pues, acá tienes la forma también, ¿no? De estudiar, ¿no? Quizás escribiendo, aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en esto. Yo quiero aprender con esta unidad. Ya, entonces lo que me gusta es, Tres de sintomatología de Lenos, gasto. Entonces, ustedes me preguntan, ¿de dónde sacan estos términos, no? Pues, este es lo mismo Flashcard que lo elaborado dentro de pediatría. Si normalmente es solamente que la respuesta, acá está mezclada, ¿no? Por ejemplo, tirada de sintomatología de Lenos es esta, ¿no? No responde al tratamiento, punta, onda, lenta, en la trazada del filograma, más difusión cognitiva. Y ahí me pone bien, ¿no? Y ahí me pasa con la siguiente, ¿ya? Lo único que está haciendo Quizlet es que yo pueda aprender con mi mismo Flashcard, ¿no? Generalmente, generalmente me preguntas, ¿no? Que ya, con la respuesta que yo he realizado de otro Flashcard, ¿no? La cosa más frecuente es pubertad precoz central, ¿no? Y acá es idiopática, pero lo malo también es que salen algunos términos que se pueden repetir, que no, como respuesta. Y así puedes trabajar en varios términos. Ahora, escribir también te dejan, ¿no? Con quizlet, ¿no? Y eso puedes tomar para los estudiantes, para tus amigos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá te pregunta... Ahí ya. Acá te pregunta la... Bueno, la respuesta te manda, ¿no? Es que como es término de definición, es como que te genera... ¿Cuál es la de...? La definición de acalacia, ¿no? Y el otro pones una dilatación o así, ¿no? Entonces, es lo que te genera... Y acá te va a poner dilatación del esófago, ¿no? Por ejemplo. Pero tú tienes que... Como respuesta, ¿no? Entonces, eso es medio confuso a veces cuando te pregunta quizlet. Porque generalmente esta es la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta, por ejemplo, de cuál es la vía de diseminación, me parece, de la ITU, ¿no? Y entonces tienes que escribir justamente la respuesta. Y pues acá tenés opciones también, ¿no? De responder, ¿qué quieres responder? ¿Término o la definición? Yo quiero responder la definición, ¿no? ¿Qué es opción de corrección? ¿Respuesta exacta o una de las respuestas? O sea, puedes palabrear con la misma respuesta, ¿no? Y el audio también puede ser activado o desactivado, ¿no? Y acá también te da la opción de empezar de nuevo si lo ves muy complicado, ¿no? Y pues acá recién te pregunto, ¿no? Tres preguntas a realizarse ante un recién nacido, ¿no? Ahí recién puedes cambiar, ¿no? Entonces, acá tienes la opción de cambiar, ¿no? Si bien al principio te puede parecer medio confuso, tú puedes cambiar como opciones y ponerle acá la pregunta y acá tú puedes responder bien. Entonces, también está generando un tipo de estudio, ¿no? Ahora vamos con el término de ortografía. A ver. Síndrome de Bacchel. Ay, ya. Acá justamente te menciona la pregunta y pues solamente acá te abarca la respuesta, ¿no? O sea, ya tienes la respuesta. Solamente te está diciendo ¿Qué escuchas, no? Y acá es síndrome de Bacchel. Causa más frecuente de bilirrubina directa en neonato. Acá te dice que es la causa más frecuente de bilirrubina indirecta en neonato, ¿no? Y pues tienes que escribir acá como te ha dicho, ¿no? Y así es el tipo de estudio con audio. Y acá ya tienes la respuesta. Eh, probar también. A ver si es otra forma de estudiar. Y acá es como un examen en sí. Mira, lo que te genera lo bonito que te genera QILA es que puedes te genera como un examen, ¿ya? O sea, te dice causa más frecuente de desviación interna de los dos de los pies en pacientes de menor de 2 años. Y acá pues escribes tu pregunta de escribes tu respuesta, ¿no? Y acá igual si no has de pulga ¿a qué patología se asocia? Pum, acá pones tu respuesta. Si en el RL también, ¿no? ¿a qué se asocia? Y ahí tienes la opción de responder. Y más abajo te dice cinco preguntas que te corresponden, ¿no? Y acá tienes que unir, ¿no? Igual que en un examen, ¿no? Por eso es que este se denomina como QILA para maestros. Y acá tienes que marcar cuál es la verdadera cuál es la falsa. Acá, por ejemplo, la ocasión más frecuente es el enterocolitis y el crucisante, ¿no? Acá es el ILO distal. Y así. Tienes para responder, verdadero y falso. Y al final restores puestos, ¿no? Entonces el tipo de probar es como un examen mismo, ¿no? Que te genera QILA. Y acá también puedes imprimirlo, imprimir la prueba si tú quieres para tus alumnos, ¿no? O sea, no puedes puedes generar tus mismas pruebas. No sé si ya cuando seas maestro o algo puedes imprimir tus preguntas y mandarlo como para tu examen, ¿no? Y algo así. Simple. Y no tan complicado. Y bueno, acá hay opciones de que puedes modificar. Por ejemplo, hay 20 preguntas de 475. Pero yo quiero tomarles 60 preguntas. ¿No? O ya soy muy malo y le doy 100 preguntas, ¿no? Y ahí me va a generar quizle una prueba de 100 preguntas. Y así. ¿Qué tipo de pregunta yo quiera, no? Quizá yo solamente quiero escrita, entonces acá borro estas opciones ya para mis alumnos. y así puedo generar exámenes para mis alumnos o mis compañeros o amigos. Debo decirlo lo bonito de Quizlet, ¿no? Que te puede generar exámenes de manera fácil. A comparación de Anki, Anki no te deja generar exámenes. Solamente es un estudio para ti mismo. ¿Ya? Y acá también puedes combinar o sea, puedes jugar de alguna forma, ¿no? No solamente estudiarlo sino puedes jugar. Puedes combinar, puedes iniciar un juego. ¿No? Y acá puedes unir puedes unir preguntas y respuestas. ¿Ya? Y te da un tiempo de pensar también, ¿no? Una forma de jugar, ¿no? Si ustedes quieren jugar con Quizlet. La gravedad también pueden, a ver. Voy like. Es una forma de jugar, ¿sí? Con Quizlet. Ya, por ejemplo, causa más frecuente de anemia en niños menor a año. Acá quieres tu respuesta. ¡Pam! ¡Mandas! ¿Ya? Es lo bonito de Quizlet porque no solamente puedes estudiar sino también puedes jugar. Puedes celebrar tus exámenes con Quizlet y también puedes jugar. Y acá hay live que generalmente acá pones mirá, acá si quieres jugar con tus amigos, con tus con tus chucheras, no sé, con tus algunos mismos. Puedes hacerlo de una forma fácil, con Quizlet Live, solamente comienzas y pues tú dices al azar o jugadores individuales, ¿no? O sea, Quizlet formar equipos de estudiantes al azar, ¿no? O Quizlet los estudiantes fueran solos, ¿no? Tú puedes decir eso, selecciona solo. ¿Cómo quieres? Que aparezcan alternativas o términos de definición, ¿no? Entonces yo quiero colocar en término de definición y acá pongo crear cuadros, ¿no? Y ustedes se pueden venir, ¿no? Entonces, esa es una forma de que yo pueda evaluarlos de una forma, ¿no? Por ejemplo, yo los invito a mi live ahora mismo y yo los evalúo con un cierto número de preguntas, ¿no? Y quien responde primero es el que gana, ¿no? Y haces eso más que todo como un juego, Quizlet. Es lo divertido de Quizlet, ¿no? No solamente puedes estudiar, sino también puedes jugar con tus amigos o compañeros. Eso principalmente en lo que viene a ser Quizlet, puedes acá igual, crear unidades, clases o carpetas. Editar, también puedes compartir con otros amigos, ¿no? Puedes copiar tu enlace. Si quiero yo compartir ese tipo de Quizlet, también puedo compartir a un tipo de Gmail o puedo compartir también para Microsoft Teams, si yo te lo tengo en Google Classroom, ¿no? Entonces, si yo soy maestro, yo quiero compartir esta clase en Google Classroom, entonces lo comparto, no hay problema. Y acá, bueno, me indica también la base de cómo yo he estudiado o cómo estudiado en la clase. Y bueno, no hay otra cosa más de conocer Quizlet, porque Quizlet en sí es una forma sencilla y diáptica de cómo realizar Flashcards. Ahora, acá, por ejemplo, acá son los Flashcards que yo he realizado totalmente en todos los temas. Y pues, acá hay un modelo que yo generalmente realice y me gustaría decirles de cómo yo realizo en sí mi Flashcard o en qué me baso. Por ejemplo, a ver, aquí, y esto sería lo último para, antes de acabar el tema de hoy de cómo realizar Flashcards. Acá, por ejemplo, la patología es un buen ejemplo de Flashcards. Acá puedo colocar la patología y pues acá la definición, por ejemplo, de Acalacia. Y cuál es la definición de Acalacia? Ya la coloco. La epidemiología, por ejemplo, la edad y sexo más frecuente es que se presente en la apéndisis agudada. Pues se presenta más frecuentemente en hombres entre los 30 y 40 años. Listo. La incidencia de problemas que puede existir, la causa más frecuente de la apéndisis de niños o adultos, el agente etiológico, ¿no? En lo que dicen enfermedades o algunas patologías, que en sí no son las causas más frecuentes que están muy relacionadas, ¿no? A eso se refiere. El periodo de incubación, quizás en algunas enfermedades infecciosas, el periodo de hiperodrómico también, o periodo de hiperodrómico está bien claro. ¿Qué piensan las enfermedades en san temático más que todo en pediatría? No, por ejemplo, acá también la tría clínica más frecuente, la tría más frecuente, síntomas más frecuentes, síntomas más frecuentes, síntomas más importantes, síntomas más importantes. Por ejemplo, acá la GDRS y cromocomas es más afectado quizás de alguna enfermedad. Eso quizás se preguntarán ¿en qué me preguntan? Eso se han preguntado más que todo en la residencia. No es necesario que ustedes lo sepan, pero si ustedes se van a postular por una residencia de Estados Unidos o de España, es necesario que sepan justamente la herencia en la que hay en el cromocomo por qué han sido preguntados en los exámenes MIR. Igual acá vía de diseminación, lo que le hicimos más frecuente, etcétera. Quizás vía de diseminación más frecuente de tal cáncer, cáncer del mama, cáncer del colon, cáncer del recto, etcétera. Claro, diagnóstico, método diagnóstico inicial que deben saber, método diagnóstico de elección. Siempre le dicen en el texto mismo ustedes van a leer método diagnóstico de elección de la enfermedad. Con tradiciones absolutas y relativas de realizar un procedimiento, etcétera. De realizar una escopía digestiva alta con la edad absoluta, no sé. Tratamiento, tratamiento inicial que siempre da en fluvilleterapia, que generalmente algunos dan como tratamiento inicial o tratamiento de elección, que dice cirugía, algo así. Frámalo de elección también de algunas enfermedades infecciadas. Complicación, complicación más frecuente y la más grave que deben saber también porque han sido preguntados. Eso si no, si bien no, deben tener presente porque han sido preguntados en el examen. Y el pronóstico también de algunas enfermedades. Listo, eso sería todo en sí lo que hay en la elaboración Flashcard. No sé si tuvieron alguna pregunta, alguna duda. No sé si tuvieron la pregunta. No sé si tuvieron la pregunta. No sé si tuvieron Chicos, pueden escribir sus preguntas por el chat para Enrique. Bueno, antes de pasar a las preguntas, si es que hay, voy a mostrar lo que es el código del día de hoy, el cual tienen que colocar en lo que es el posttest, ¿sí? Bueno, el código es el siguiente, es QU1ZL3T, es con mayúsculas y números, ¿sí? Mayúsculas y números, otra vez lo voy a repetir, por favor anótenlo en algún papelito para que puedan colocarlo en el posttest, si no lo colocan, no va a ser válida la actividad del día de hoy. Vuelvo a repetir, es QU1ZL3T, ¿sí? Va a estar colocado en pantalla hasta las 9 y 20, así que por favor anótenlo. ¡Gracias! Listo chicos, entonces voy a dejar de compartir la pantalla, espero que lo hayan anotado, porque si no, no va a ser válido su posttest. Si tienen alguna duda, pueden prender también su micro, no hay ningún problema, para que puedan hacerla. Con respecto al Word, solo voy a pasar a, bueno, a quien me contactó para realizar la charla y, bueno, no hay problema. Bueno, todo que no hay preguntas, muchas gracias Enrique por la excelente charla del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado y hayan estado atentos en todo el proceso de cómo realizar estas flashcards en QISLET. Definitivamente es una herramienta que nos va a ayudar en lo que es en nuestros estudios y en cada etapa también, no solamente ahora en nuestro pre-agrado, sino también más adelante. Y bueno, te invitamos también a participar en más charlas con nosotros. Y bueno, eso sería todo. Antes de finalizar en sí la charla, pueden prender sus cámaras para poder tomar lo que es la foto respectiva del día de hoy. Por favor. Gracias. Bueno, voy a proceder.